hola hola chicas bienvenidas a otro recorrido más en esta ocasión venimos a la tienda walmart y como saben pues dentro de ella está la tienda prichos y pues bueno entramos primero a esta tiendita como pueden estar viendo entramos a prichos y están viendo en sus pantallas unos bonitos alajeros que como pueden ver se les quita la tapadera y pues ahí guardamos nuestros accesorios nuestros aretes pulseras collares y pues bueno están muy bonitos los diseños chicas miren como pueden ver es tonalidades rojo y rosa muy bajito están muy padres y pues bueno estos buzones están muy bonitos tienen como esta agarradera y en esta parte de enfrente es como la puertita para que guarden cosas chicas está muy padre para regalárselas bueno pues a una persona muy especial como es a una amiga y del mismo material que son estos buzones están estas cubetitas se me hicieron muy padres la verdad miren traen su agarraderita y son unas cubetitas están un poco pequeñas pero los diseños también están padrísimos chicas como saben bueno aquí en la tienda prichos todo está a 20 pesos es un solo precio y miren este portarretrato este portarretrato le cabe una foto de 10 por 15 centímetros y dice mi valentín hasta para ponerlo así de diseño se vería bonito y pues bueno nos vamos por acá chicas están estas etiquetas en forma de corazón tienen también que dicen log para dejar unas notitas y estas etiquetas igual para regalo para de pues ahí este cuando van a dar un detallito verdad ponen estas etiquetas para quién va dirigido y de parte de quién estos letreritos de mini están bien padres son artículos decorativos como para fiestas o lo que ustedes quieran decorar chicas su recámara no sé están padrísimos estas cucharitas que año tras año las he visto en prichos ya es este un clásico de ahí son estas cucharas cucharitas perdón medidoras en forma de corazón y estos cortadores de galleta con la frase lo para aquellas personas que les encanta la repostería pues aquí hay muchísimas cosas chicas miren están estos capacillos con su palillo y también este cortador de galletas igual en forma de corazón acuérdense que ahorita estamos en el mes de el día bueno en el mes de la morida de la amistad y pues ahorita todo es corazón muchachas todo es corazón entonces acuérdense que ahorita por donde quiera que vayan van a ver puros corazones y seguimos con este tema que es nada más un marcatexto vienen varios colores rosa morado verde amarillo vienen muchos colores chicas está muy padre es un marcador de agua y pues bueno estas este para hacer ejercicio con unas pincitas haces fuerzas con la mano y este juego de imanes decorativo y estos separadores para las libretas este que dice eres magia es un letrerito de madera bien padre miren estos son unos tenedores esto si realmente no se me hizo la mera verdad que valiera la pena son unos tenedores de madera tienen creo tres son varias piezas dos cuatro seis seis piezas pero se me hicieron muy chafitas la verdad ahora nos vamos por aquí miren este es una compresa con varios diseños dice eres hermosa wow y pues bueno trae estas bolitas de gel y este foco chicas este foco se me hizo bien padre para la oficina para alguien que no sé ya esté trabajando muy tarde en la oficina lo conecta a la computadora y pues bueno ya le da una una luz muy padre de hecho ahí dice que lo puedes colocar en tu espacio de trabajo este es un colgante es como una trapa sueños chicas estaba bien padre este colgante y estas notitas también y este letrerito de coffee para la cocina estas etiquetas ya saben que éstas nunca pueden faltar los stickers para los vitroleros y seguimos seguimos chicas aquí están estas también son letreros decorativos y los platos como ustedes saben también he prichos nunca pueden faltar los platos están bien padres son como tema de unicornio no se hace se me figura varios colores y estas charolitas son unas bandejitas y esta dice nunca dice nunca es demasiado dulce bien tierno para la ocasión quieres decorar pues bueno ya saben que aquí venden estas bandejitas en 20 pesos y también encontramos este rodillito está muy práctico también para las personas que le gustan la repostería y por 20 pesos se me hizo súper padre aquí también están estas notitas aquí dice chicas aquí se encuentran los planes de hoy son unas frases muy motivadoras de estas libretitas escribe tu propio camino incluye ya su pluma para que hagas tus anotaciones y pues bueno estas pinzas de cocina que están súper padres está aquí también el soporte para el celular trae estas dos manitas para que agarre el celular y pues tú ya te quedes viendo no sé el programa tu programa favorito y seguimos seguimos chicas miren aquí está este que es para las cucharas se llama reposa cucharas y dice aquí cocinamos con especias y emociones está muy padre ok de hecho yo adquirí una de esas para poner las cucharas cuando estoy cocinando y este es un utensilio chicas para las personas que hacen cupcakes volvemos con la repostería le haces un hoyito con ese mismo y ahí lo puedes rellenar poner crema pastelera que se yo y estos palillos botaneros que dicen deli 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 están muy padres como para decoración y seguimos bueno con estos porta gel pueden ser para gel antibacterial son funditas y de igual manera bueno están estas lapiceras o también pueden servir para guardar tu maquillaje y también viene con varias frases motivadoras vienen también estos espejos chicas están muy padres traían como para que los recargaran en la parte de atrás y pues bueno entramos a la tienda walmart y están varias decoraciones para este 14 de febrero como pueden estar viendo hay diferentes peluches en forma de osito ahí se me cayó uno mira después los recogí chicas miren están estos unicornios están bien económicos chicas están en 79 pesos la mera verdad están bien padres miren este pandita está hermoso hay puerquitos hay de todos y pues bueno si quieres una cena romántica ya sabes donde encontrar las copas ahora si quieren una noche romántica chicas pues aquí también hay copas están bien padres eran de un cristal muy delgadito muy bonito y estas tazas miren esta taza de corazón está bien padre era rosa rojo y dorado una combinación bien padre y estos platitos de corazón de varios colores cada platito costaba 19.90 las tazas las tazas chicas estaban bien padres como ya les había mencionado y cada una de ellas tenía un costo de 69 pesos cada una vean esta roja con dorado esta fue la que me encantó y esta forma de corazón esta rosa que bonitas tazas chicas miren vean está en la forma de corazón bien padre y estaban también estos vasitos con su popote junto también estaban estas alcancías en forma de corazón traían varios diseños como esta de soxo en 89 pesos este era color rosa blanco y rojo muy bonitas la mera verdad seguimos seguimos con los cortadores de galletas trae varios diseños este era un molde de silicón en forma de corazones para que le hagas el desayuno a tu esposo cuando te levantes y le des una gran sorpresa también están estas plantillas estos moldes para que hagas los famosos corazones de martillo miren trae ahí ahí le puedes poner una sorpresa lo rompes y listo este es un kit para pintar vienen varios diseños esto bueno para las amiguitas reunirse y hacer este molde de corazón también miren de silicón está bien padre chicas y estas que ya las había visto y me encantaron unas de corazón son unas ay se me fue el nombre chicas como se llaman molde de silicón también de soxo y lo son cubitos que puedes ahí meter chocolatito y después sacarlos en forma de corazón y sigue igual la manguera chicas esta manguera con luz mide 3 metros está bien padre y miren su precio bien económica 79 pesos seguimos con las luces miren ahí como prenden chicas se ve bien padre trae varios diseños está igual corazón todo es de corazón chicas seguimos con los corazones y más corazones miren aquí están estos portarretratos de love corazón la mayoría es de color rojo y rosa casi toda la decoración que vi aquí en walmart y estas son unas velas nada más que no las pude abrir chicas es una vela también trae corazones y ahí viene de para nada más que no se alcanza a notar muy bien y bueno pues seguimos con los peluches estos peluches de unicornio tienen un costo de 219 pesos y estas rosas gigantes están bien padres y vean nada más que bonitas parecen de revista cada rosa cuesta 219 pesos y este es un cubito este es un cubito para que como tipo alajero para que guardes cositas no sé lo que le quieras obsequiar es una caja con tapa dura y pues bueno ya todo esto es envolturas chicas son envolturas para que ahí este pues des el detalle que tú quieras miren seguimos igual con las cajitas duras seguimos con las envolturas esto es en bolsita esto ya es dentro de la tienda de walmart todo lo que les estoy mostrando y también estas almohadas de aguacate venían con unas frases así motivadoras para pareja dice contigo si hago la cucharita todos los días como ven chicas es esta almohada están muy padres se sentían muy acogedoras y seguimos con los peluches estos tenían un costo de 999 pesos estaban en un tamaño considerable algo grandecitos y de este lado tenemos peluches en 299 pesos estaban más más chiquitos y pues bueno como les mencionaba para las copas la noche romántica pues tienen también el área de bebidas y pues bueno chicas quiero agradecerles para todas las personas que se quedaron hasta el final de este video espero y se suscriban y me regalen su like y nos vemos en el próximo video bye 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 y 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